Música Empieza el segundo partido Es Mimo y Nefast para Diamante Negro y Momito Ahí vemos como Diamante tira el cambio y sale desde la bola 1-0 1-0 1-0 Ya no puede Nefast Marcadores 1 iguales 1-0 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 3-0 1-0 1-0 Gracias. El marcador es 2 al 1 del segundo partido. Gracias. 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 ierniu El marcador es 4 al 2. ¡Suscríbete al canal! 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 Chino, ¿Camacho de qué cancha es, güey? Es de San Gregorio Ah, de San Gregorio Ah, no, ya comí Yo ya que él comí Tomás está bien caliente, güey, de tanto madrazo Está caliente, güey Está caliente, güey, de tanto pausa Es 17, ¿el marcador o cuánto, güey? Sí, salió esa bola Gracias Gracias Gracias, güey, de tanto pausa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se empareció y de nuevo tres nuevas? ¡Gracias! ¡Gracias! Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com